Hola, amiguetes, ¿qué tal estáis? Hoy estamos un día más en la sección de la vecina. Hola, aquí estamos. Venimos a comentar la lobe Yoli, pero antes, ostras, que casi se me olvida vecina, que puse una especie como de concurso en el vídeo pasado. Y era porque, como dijimos, lo de... ¿Ya sé las fechas? ¿Ya sé las fechas? Dije, a ver si saben quién ha sido. Tía, que la gente no acertaba. Costaba, costaba. Costaba. Y lo acertó, espérate que tengo por aquí... Y lo ha adivinado... ¡Alba Santos Baza! ¡Bien! Pues nada, Alba, no te podemos enviar ni una pieza de ropa de bebé, ni un pastelito de ternuritas, ¿eh? Pero desde aquí la vecina y yo, pues oye, te felicitamos porque la verdad es que era difícil. Además es lo que dice Alba, que le hizo mucha gracia su comentario porque dice, además es que fue muy gracioso porque sus gestos no acompañaban el grito. Parecía que lo estaba diciendo alguien por detrás o algo. Es que últimamente los gestos... No hay mucho gesto. Bueno, nada, felicidades, Alba. Y nada, vecina, que vamos a ver a la Yoli, ¿no? Que sigue con sus fantasías, de verdad. Es que... El docu-reality. Estás mirando con la cámara, ¿eh? Sí, está mirando con la cámara. Es que... ¿Esto qué es? ¿Qué estás mirando? Por favor, un momento. Un momento, que ya nada más empezar. Que te entra el estrés y no atinas ni con el botón. Es que, claro, yo escuchar a estos dos decir, mira, mira, está flipada con las cámaras, ¿eh? Y les hace gracia. O sea, te hace gracia que tu hija no tenga ni puñetera idea de que está siendo grabada desde el puñetero momento de su nacimiento y absolutamente en todas sus intimidades. O sea, que forma parte de un reality show. Eso te hace gracia, que no lo sepa, que no sea consciente de ello. Esto es estupendo. Es que no puedo, de verdad. Venga, ánimo. Si estamos... Es que llevamos 15 segundos. Llevamos 15 segundos. Nada más, ¿eh, vecina? La teoría y la práctica. Aprovecho. Para la gente que no la ha visto, lo podéis ir a ver. ¿Pero por qué finge? Vamos a ver, vecina, por favor. Es que no puedo con esto. En serio. Yo, ¿por qué fije la Yoli? ¿Por qué pone esas caras? ¿Por qué hace como que cada vez que él habla, como si a ella le interesara? O sea, es que está así. Es que, ¿por qué pone esa cara? Está haciendo un chili. Es que, en serio. Pero hace un... Date cuenta. Hace un chili constante en toda su vida. O sea, es constante. Al menos él trata como de... Bueno, el otro día me echaron la bronca por el móvil. Pero no voy a... Voy a interesarme por lo que estoy haciendo. Pero es que ya están en plan... Tío, qué interesante todo lo que cuentas, ¿sabes? Tío, qué rojo. Bueno, sí, no. Porque hay veces que se le escapa cara como diciendo... Uy, cállate ya, ¿sabes? Sí, sí, sí. Está ahí un... Venga, va, de verdad. Es que... Ay, joder, qué difícil se me hace cada vez, ¿eh? Señor, dame fuerza. Bueno, a ver, esto... Mira qué cara de como decir... A qué marro, ¿eh? A ver, esto es algo que... Que no me voy a comentar ni por redes sociales ni por nada. Porque es muy reciente todo esto. Bueno, como tú sabes ya, mi nombre... O sea, perdón, mi apellido. Mi primer apellido es Ramón. Para mí, personalmente, pues... Ramón. A qué marro, ¿eh? Lo voy a contar bien. Para mí, realmente mi familia. Es el segundo apellido, que es la familia con la que yo he tenido más trato y demás. Me la he movido de sitio y he puesto Ramón el último y Moreno el último. Entonces, ella... Así ella se llama Jimena Moreno... Pero lo hace por ella. Sí, 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 un momento, un momento. Un momento, por favor, un momento. Porque me está contando aquí. No quiere que su hija... O alguien de la familia no quiere que su hija se llame J. Ramón. Exacto. O sea, es que... Si no, no tiene sentido. Si no... Porque entiendo que el apego que pueda tener a su familia materna viene de hace tiempo, ¿no? No es algo de... Se lo podría haber cambiado antes. No esperar a que naciera la niña para cambiárselo, ¿no? Y ella tiene una cara así como diciendo... A ver cómo te sales de esta. Es que él ha intentado... Lo está dejando. Lo está dejando. Y como gozándolo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está en plan así. A ver cómo te sale. Relamiéndose y todo. ¿Sabes? Ay, ay, ay. Y las caras de la Yoli, de verdad. En fin. Qué fuerte. Total. Para que la niña no tenga un apellido con nombre de chico, ¿eh? Sí. Es que... A ver, al final es eso. Porque dices... Bueno, tío. Y no te resultaba más fácil si no querías tener el Ramón, ¿vale? No te resultaba más fácil ahora que se pueden poner los apellidos tanto de la madre como del padre. ¿Sabes? Pues poner el de ella, la Monte. Digo yo, ¿eh? O sea... Por la idea. Por dar idea, por no tener tú que hacer algo que tanto no te importará como cuando no has hecho en todos estos años. ¿Sabes? Pues dice, pues en lugar de tener tú que cambiarte los apellidos, pues inscríbelas con el apellido primero de ella y no sé. En fin. No sé. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Bueno. A mí me dejan con el culo torcido esta gente, te lo juro, ¿eh? Entonces ella, así ella se llama, Jimena Moreno, Claramonte. Claro, porque... Bueno, bien, Jimena Moreno, Manzanero, Claramonte. A ver, porque... ¿Cómo? Está hecho un dos por uno. ¿Cuántos apellidos le ha puesto a la niña? Moreno, Manzanero o Manzanaro. Pero ¿y esto? O sea, ¿y el apellido de la Yoli para cuándo? El último de una lista de 25 apellidos que tienes, cuando saques toda la casta, se saca el árbol genealógico, tía, el escudo de armas y todo, y empieza, Manzanero. Y el último de todo es el de la Yoli. Además, cuando ya digan los apellidos y diga Moreno, lo que sea, o Manzanero, ya no le piden el segundo apellido. Cuando te sacas la tarjeta del día y todo eso, tienes espacio ahí para poner tantos... ¿Sabes? No sé. No sé. Y cuando empiezan a escribir el nombre en el cole, te imagínate, a la pobrería, a los apellidos. Madre mía, que tengo yo un apellido un poco largo y ya me costaba, imagínate ahí. Si hubiera sido un chico, realmente, a lo mejor, por ejemplo, imaginaos, Carlos Ramón. Los padres no saben nada, ¿sabes? Tu madre sabe algo, pero su padre ya no... Bueno, yo creo que el hombre debe estar acostumbrado, porque en el poco tiempo de esto, ala, una niña, ala, no sé qué, me voy afuera. Pero el padre dirá, ¿y qué tiene de malo el apellido de mi padre? ¿Sabes lo que te digo? Lo que tiene de malo es que ha tenido una niña. Si hubiera tenido un niño, se hubiera quedado con el nombre. Hombre, lo ha dicho la Yoli. Dice, hombre, porque es que, claro, Ramón es de niño. Entonces, claro, Jimena Ramón, si es que yo tengo una conocida que es Ramón, de apellido, yo qué sé, vecina. Es todo por la manía esta que tienen de niño, niña. Yo entiendo que depende cómo, si tienes un apellido un poco, que puede que a tus hijos, pues el día de mañana en el cole, pues puede ser objeto de mofa y tal, pues que al menos los inviertas y ya tienes el primero, pues que ya no da pie a eso. Pero porque sea de niño, o sea, porque sea un apellido de niño. Pues había en mi clase, había un chico que se llamaba Vinagre, pues a lo mejor, si tuviera hijos, a lo mejor se lo hubiera cambiado, lo hubiera puesto al revés, no sé. Yo, vecina, había una niña en la EGB que de apellido era Guarro, te lo juro, ¿eh? Sí, sí, y pollatos, pollatos también. Es que hay muchos, que bueno, que dan, pues tienen más probabilidades de que en el cole, pues se toquen las narices. Exacto. Es para evitar eso, pero vamos. Pero luego, aparte, cuando los apellidos son así, que son tan evidentes que puede dar lugar a bullying o lo que sea, te permiten cambiarlos. O sea, pero tiene que ser un motivo que tú tienes que acreditar que evidentemente eso te ha generado a ti. Y bueno, yo creo que cualquiera que vaya con el apellido Guarro, ¿sabes lo que te digo? Sí, no creo que haya... No le ponen pegas, pero porque sea un apellido que es igual a un nombre o de chico o de chica o de hombre o de mujer, o sea, ¿sabes lo que te digo? Es que lo veo, es que lo, no sé, lo veo una tontería, de verdad. No es un apellido ofensivo. Ahora, que él dice lo del homenaje, vale, de acuerdo, pero volvemos a lo mismo. A ver, tampoco lo hubiera hecho antes. Se lo hubiera hecho antes. Lo que han dado a entender era porque, claro, hombre, si hubiera sido un chico, si hubiera dado Carlos Ramón, pues aún, pues... Ay, de verdad, yo es que en el momento en el que estamos y que estas cosas se den, es que me parece ya que un puñetero mensaje estamos dando. Sí, y son los dos iguales, ¿eh? Porque es que no es que a la una le parezca extraño lo que dice. No, no, porque uno plantea y el otro accede, o sea, tú imagínate, el padre, yo soy el padre de lo desheredo, le digo, ¿qué es el apellido? Pues nada, toma el viento. Y encima sin decírtelo, porque al menos te lo argumentan y tal, pues dices, bueno, pero Julio, es que le des el apellido y que como... Como que no es digno ese apellido, ¿sabes? Como que luego... No sé. ¿Y si hubieran tenido un niño? ¿Se lo hubieran puesto y luego tiene una niña y ya no es válido? Es que no sé. Yo creo que si hubiera tenido un niño, yo creo que no se lo hubieran puesto. O sea, no se lo hubieran cambiado. Creo yo, ¿eh? Qué cosas, qué cosas. Pues nací con un parto natural, nada necesaria, la verdad que tú... Uy, nada necesaria, vaya a ser que nada necesaria. Mira, de verdad, de verdad, por favor. Es que no puedo... Nada necesaria. Es que tengo que parar todo el tiempo. Es que es... Es que es eso, es como lo dice. Bueno, fue un parto natural, estaba deseando decirlo, ¿eh? Fue un parto natural, nada necesaria, ¿vale? No vayáis a pensar un salio parido natural, ¿vale? Los niños de cesaria no nacen, ¿no? Los... Es que... Es de verdad, ¿eh? Es que es un pipar, un pipar, un pipar y venga, y venga. Es que... Si nace por cesaria no es parto, ¿no? No es parto, ¿no? Es que es ofensiva, tío. Es ofensiva. Por eso luego me toca tanto las narices que se ofenda cuando la gente la critica. Te lo digo de verdad. Porque es que es ofensiva más no poder. Podría informarse un poco más, porque ahora veo que la niña lleva chupete y si le das lactancia materna, la mayoría de entendidos te dicen que intentes retrasar el tema del chupete porque puede dar lugar a interferencia. Porque no es lo mismo sucionar un pezón que sucionar un chupete. Y no, porque nuestros vídeos también son educativos y también se aprende. Nací a las 11 y 5, Jorge nací a las 11 y cuarto de la noche y yo nací a las 11 y cuarto de la noche y yo nací a las 11 y cuarto de la noche. Fíjate qué cosas, ¿eh? Madre mía, cómo se alinean los planetas, ¿eh? Luego tarda muy poco en desalinearse, ¿eh? O sea, no te quiero decir que no... Sí, pero está compensada porque nosotros cuando nos dijeron, de hecho, el peso, me dijeron 3, ¿te acuerdas que decían 3,600? Sí, sí, sí. Antes de salir, y decían, una niña, 3,600, una niña, pensamos que iba a ser como muy grande y demás, y cuando la vimos, es que está muy compensada. Madre mía, por favor. Pero, ¿cómo son los niños descompensados? ¿Que salen con un brazo gordo y el otro no? ¿Con la cabeza que hace tres veces el cuerpo? No sé. Mira, te digo... ¿Qué se esperaba una niña descompensada? Sí, sí, te digo lo que es. Para ellos, una niña tiene que ser chiquitita, bonita, finita, peladita, peladita, exacto, ¿vale? Y claro, cuando le dijeron el peso, pues ellos pensaban, oh, no, no, no. Va a ser un niño, va a ser un niño. Este peso para un niño, grandote, tal, vale, pero para una niña no, que una niña tiene que ser delicadita. O sea, eso es lo que pensaban. Pensaban, Dios mío, a ver si me voy a tener yo ahora aquí una giganta. ¿Sabes lo que...? Yo iba para niño, entonces. ¿Tú ibas para niño, vecina? O sea, ¿pero esto qué coño es? ¿Qué ropa os gusta ponerle? De niña, todo es rosa y blanco. Ahí a gusto con un colchón, con forma de canoa y ya está. La forma de canoa es un nido. ¿Sabes eso que tiene como un bordecito? Sí, es eso lo que... Creo que es eso lo que dice la forma de canoa, ¿eh? Yo no me había planteado nunca que eso fuese una... Yo tampoco. Es como un colchoncito con un reborde así mullidito para que el boludo no se caiga, lo dejas en el sofá y no tengas que estar poniendo cojines alrededor ni nada. Que eso quiero decir que es peligroso, que se informe bien la gente que lo utiliza porque eso no se puede poner dentro de la cama y tal. O sea, aquí informando. No, no, porque sí, cuando esto dudé y tal en comprarlo y me informé y era un poquito, bueno, no era tan bueno como decían. ¿Cómo se decía? Y eso es la canoa. Vale, vale. Es que yo, claro, decían canoa y... Claro, yo te veía con cara de canoa. Claro, yo pensaba, digo, claro tía, es que yo muchas veces lo digo, pero es verdad, a mí los míos ya son grandes y se iban saliendo cosas nuevas. Claro, no existían. Entonces, claro, dicen canoa y yo pienso, como tantas otras cosas que no tengo ni idea. Ah, mira, ¿cuántas veces se despierta por la noche? Ah, pues, ¿cuántas veces se despierta por la noche? Pues aquí el señorita no se entera. No, 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 a ver, a ver, a ver. No se entera, yo la cambio y yo la doy de comer y es como si le digo que se ha levantado a mí hace dos años. Ay, Jorge. ¿No te enteras? La que no te enteras es tú. En plan, tú no te enteras, te pasas la noche durmiendo, ¿sabes? Y el otro, por la que no te enteras eres tú, dices, a ver, tío, a mí el público no me pega una vacilada, ya te digo yo, que a mí no me pega una vacilada. Y menos en eso, ¿sabes? Después de chuparte, porque yo he de decir que cuando le das el pecho no tienes opción de que la pareja, y piensas, y al menos piensas, ostras, si me tengo que, si ya me levanto para darle el pecho y hay que cambiarlo, ¿qué voy a hacer? Tocarlo decirle, oye, que te toca a ti si ya estoy despierta. Exacto, ya lo haces tú. Pero claro, si, hombre, yo entiendo a la gente que le dé vive, pues que se turnen porque el vive se lo puede dar. Exacto. Ya te digo yo, a lo mejor haría igual que ella, ¿eh? De cambiarlo yo y tal, pero a mí la vacilada no me la pega. Ya te digo yo que no me la pega. Hombre, es que es eso, es que a veces es un poco la solidaridad. Es verdad que es lo que tú dices, ¿vale? Que no vas a hacerle, oye, despiértate que si yo estoy despierta tú también, ¿sabes lo que te digo? Pero también es verdad que, yo qué sé, yo, al menos Quique, se despertaba y era como, ostras, cariño, que le toca el pecho. ¿Sabes lo que te digo? Creo que tuviera un mes sin entrar en la cocina, por ejemplo. Pero ni entrar a la cocina, ni fregar. Yo solo estaba con el niño, ¿eh? Ahí está. O sea, sabéis que al final es intentar compensar un poco, ¿eh? Yo me traía la comida, la cena, todo. Comer comida, comida de coña, porque era desayuno, verienda, todo, todo. Pero, claro, había las que iban por las que venían. Yo entiendo que si yo me tengo que despertar del pecho, a mí qué más me da cambiarlo, ¿sabes? Ahora, durante el día yo no me tenía que preocupar y me echaba unas siestas, qué tela. Por Dios, las hostias que le está pegando la espalda, tío. Muy duro. Para que te veas una cosa. Los niños cuando toman pecho, o las niñas, no cogen tanto aire. O sea, cuando se les hace el tema del eructo este, es... Que saquen el aire, pero normalmente es porque con los biberones cogen aire. Pero un niño de pecho no suele coger aire, así que no hay que darle esos vaivenes, porque no... Es que... No suelen, ¿eh? Puede ser que algún niño tenga alcohol, por lo que sea, pero no suelen coger el típico aire que se coge con un biberón. Y con el pecho a veces que... Porque los míos sí que hacían el ruter, pero era como... ¿La hacías así? ¿Sabes lo que te...? Que simplemente con incorporarlo... Ya le sale, ya le sale. Es que es una pasada. Exacto. No tardaba nada y si tardaba... A veces le empezaba a dar... Pero es que tampoco ya le sale, no tienes que... Exacto. Es que yo estaba escuchando... Pa, 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 pa. Digo, ostias. Eh... ¿Cómo es su baño? Es su corazón. Es su corazón. Sí. Sí. Es que es un celoso papá tal vez. Es que es un celoso papá tal vez. ¡Ay, mira de verdad! ¡Ah, tía! ¡Por favor! ¡Por favor, hombre! ¡Por favor! ¿Cómo le decían el otro, papi? Papi, papi envidioso, papi envidioso, papi envidioso, papi envidioso. Y ahora es papi envidioso. Como si tienes un juguete y no te dejan jugar, pues le dices, pues pati el juguete, tío. O sea, te lo enseñan, te lo ponen delante y luego te dicen no, pero no, no juego yo. Es que además él se lo dice un poco en plan, venga va, que cambiamos, ¿no? Que vamos... Claro, pues 50-50, o sea, envidioso. ¡Ah, bien envidioso! ¡Ay, vecina! Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo va ahora el tema de... Oye, espérate. ¿Cómo van...? A veces cambian estas cosas. ¿Cómo va ahora el tema de los baños? Porque yo con el pequeño, caray, asmayo, claro... Pensaba que me ibas a preguntar algo de instalaciones, ¿eh? No, no. ¿Cómo va el tema ahora de los baños? Y dime, vecina, ¿tú qué? ¿Te imaginas? Pensaba que era... ¿Sabes lo que pasa? Que ahora las placas solares son... Como estaba diciendo el tema del descalcificador, y ahora el tema de las placas solares también sirven para alimentar electricidad y tal. Pensaba que... No, no. Es que yo me acuerdo que con el pequeño te insistían en que el baño tenía que ser diario, ¿sabes? Ahora no sé cómo va. No sé si es... Ahora... No lo sé, no lo sé. A ver, lleva razón en el tema de la cal para... Pero, por ejemplo, si tienes piel atópica y todo esto... Pues la cal no va bien en el agua, pero bueno. Bueno, el hijo de una amiga... Tienes piel atópica y... Tienes piel atópica y mi amiga, aunque se extrañó cuando fue al médico, mi amiga, le dijo que lo tenía que bañar cada día. Fíjate. Y mi amiga pues lo baña cada día y tiene unas peloteras con su hijo. Es que yo me acuerdo de eso, ¿no? De que te decían, al menos ya te digo, al menos con el último, decían que tenía que ser cada día el baño. Y, sin embargo, con el mayor te decían... Cada día no hacía falta. ¿Sabes? Por eso te digo que... O sea, a mi amiga le dijeron que tenía que ir a un baño que lo bañara cada día y rápido. Nada de quedarse con agua estancada, digamos. Sí. Entonces, yo entiendo que los baños estos de tanto rato con el niño y venga, se relaje y tal... Yo entiendo que eso se puede hacer, pero poco. Que yo creo que deberías de... Yo creo, eh, con lo que yo he visto y tal, que lo que entiendo es que cada día baños de estos de un cuarto de hora de estar ahí, venga y dale, que se relaje... No. Tienes que ir combinando. Dar cada segundo y hacer muchas fotos porque luego... Sobre todo, eh. Muchos vídeos y muchas fotos. Os esperan cosas muy bonitas, es increíble, y os hará vivir momentos que jamás hubierais pensado tener. Joder, me dejan sin palabras, te lo juro, es que... Yo estoy ya... Yo... Mi vida... O sea, mi vida cobra sentido los miércoles. Total. No sé. Bueno, seguimos en la línea. Yo le quiero decir a Jorge que no es todo tan bonito, eh, cuando tienes un hijo. Hay mucha gente que se separa a los tres, cuatro meses, cinco, diez, de los niños. Que no digo que él se te haga de separar, pero me refiero que no. Que el que tenga un hijo, o sea, mi mensaje es, el que quiera tener un hijo para unir la pareja, para como una segunda oportunidad, que no lo haga. No. Que no, que no. Yo creo que él está flipando para bien, porque, bueno, digamos que la niña no tiene aquellos cólicos, como mejor le pasaba al mío pequeño, que era... O sea, no dormía, ¿sabes? Porque estaba, bueno, hicieron pruebas y todo. Yo creo que en ese sentido está teniendo suerte, ¿sabes? Es una niña trampa, eh. Es una niña trampa. Entonces, ella es una niña, pues, por lo visto, pues, oye, que no llora demasiado y que además, pues, duerme bastante seguido, ¿no? Y entonces, claro, él debe pensar que ese es todo el problema de tener un hijo, ¿no? O que esa es toda la preocupación, o que ya está, ¿no? Duerme de tirón, luego por las tardes se pone un ratito con la niña. Y ya está, ¿sabes? Y, claro, lo que la gente tiene que saber es que no traéis bebés al mundo, traéis hijos, que lo he repetido muchas veces. Es que al final, la esperanza de vida en España, yo creo que debe ser de setenta y pico, ochenta más o menos, ¿cuántos son bebés? ¿Siete años? ¿Ocho? Muy poco tiempo. 10% de su vida. Muy poco tiempo. Por eso que a veces el tema de los bebés, de traer niños, no, al final estás trayendo adultos. Claro, claro. Toda su vida van a ser adultos. Exacto. Toda su vida van a ser adultos. Van a ser adultos. Realmente bebés van a ser, nada, unos años, y luego ya empiezan la niñez, la adolescencia, que os vais a cagar, ¿sabes? Y la edad adulta, que también es muy difícil. O sea, que siempre lo he dicho, no es aquello de que los hijos de repente crezcan y ala, ala, ya está, ¿no? O sea, realmente tener hijos es un sufrimiento por todo lo que conlleva. Oye, que es precioso también, ¿eh? Que no digo yo que no. Pero que me da la sensación como de que sí que están un poco en esa burbuja, que no es que solo les pase a ellos, que les pasa a mucha gente, en la cual te empeñas en querer un bebé, un ser pequeñito, chiquitito, al cual poder, ¿sabes? Hacerle así en los mofletes. Y realmente, por eso digo que son cosas que te las tienes que pensar muy bien. Porque, pues eso, crecen, tienen problemas, pasan cosas, pues como todo, ¿no? Como todo. Y no es fácil, no es fácil. O sea, que no es ahí a la buena de Dios de, venga, os animo a todo el mundo, ¿eh? A tener hijos, que salgan como la mía. No, la prueba está que estas madres que tienen tantos hijos, ¿qué se llevan entre ellos? ¿Dos años? ¿Dos y medio? Poco más, ¿eh? Poco más, poco más. No se llevan más de tres. Mira, el niño de mi amiga, que ya tiene casi cuatro años y ya, ya, mi amiga ya se ha quedado casi sin bebé. No va a ir a por otro, mi amiga. No, no, no. Mi amiga no quiere más. Ya con uno ya ha cumplido. No, ya con uno ya es suficiente. No, no, es que es eso. Que, a ver, que no es, que no es, a ver, que tampoco yo quiero pintar la maternidad como algo que, ah, siempre, pero quiero, ¿eh? Hay que vivirla y hay que, pero da a veces coraje como lo plantan todo y como exponen todo, que parece que, vamos, que, bueno, es, es que mucha, bueno, yo a veces ves a gente y tal y como que dicen, ¿no? Un niño, como diciendo, para ver si, no, un niño no une, desune, o sea. Sí, 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 sí. Eso lo puedes tener bien claro que, a ver, nosotros esa etapa ya la hemos pasado, pero, pero, ostras, desune mucho, ¿eh? Porque las mayores diferencias que vas a tener a lo largo de tu vida con tu pareja es por el tema de los hijos, ¿eh? Por la educación, que aunque coincidáis en el 90%, siempre hay cosas que tú harías de una manera y el otro de la otra. Y al final los hijos son muy inteligentes y al final, sí, 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 y saben. Y al final te plantas y dices, ¿te das cuenta de que la mayor parte de las discusiones que tú y yo nos llevamos de puta madre y la mayor parte de las discusiones que tenemos es por ello? Sí, sí, sí. O sea, que es difícil, ¿eh? O sea, que aguantar ahí y ser una pareja unida. El día a día con los niños y, bueno, que tiene todo su, ¿qué? Que no es todo tan bonito y tan de esto. No, no, para nada. Es que va a sanitar, pero bueno, yo, ves mucha gente y los niños son súper pequeños y dices, ostras, si hace nada y vas a tener un crío y el niño a lo mejor tiene un año y ya, bueno, y están mami de estas también influenciar lo mismo. Es como que los niños súper pequeños están, o sea, que al final no, no es todo tan bonito como lo pintan ninguno de los niños, al revés. No, no, no. Aparte hay como cualquier persona, si tú te paras a pensar en tu niñez, en tu adolescencia, ¿sabes? Pues hasta la persona que más feliz ha vivido su vida y más, pues has tenido, pues tus problemas, tus cosas, tus complicaciones, pues en colegio o yo qué sé, mil cosas. O sea, entonces, claro, tú piensas, con tus hijos es lo mismo, con tus hijos esto va a ser lo mismo, ¿sabes? Y es algo que tú ya has vivido y lo vas a vivir a través de ellos. Ellos va a ser la primera vez que lo vivan, pero tú ya las, ya sabes lo que es y, ostras, hay veces que, bueno. Sí, sí. En fin, pues nada, Betina, ya estaría, ¿no? Ya estaría. Ay, es que, es que no puedo, es que no puedo. Esto no tiene precio, ¿eh? No, esto no está puto pagado, o sea, esto no. Y sigo, seguimos insistiendo desde aquí que Emptimad, o sea, no, sabe lo que tiene con nosotras. No lo sabe. De verdad. Pero Emptimad, es que yo, estuve de la mirada y no tiene ningún contenido parecido, ¿eh? No ofrece niños ni estos temas. Con la Yoli tiene un filón. Claro, realmente sí, porque tía, yo me pongo a mirar a veces lo de, yo qué sé, Lucía de la Isla de las Tentaciones, que ahora está con el lobo que no sé qué no sé cuánto. Y es un puto aburrimiento, vecina. O sea, es que, realmente, es la Marina, o ella, o la otra delante de la casa. Hemos ido ahí, hemos estado, ella en el sofá, hablando. Entonces íbamos a ir aquí, luego hemos ido allí, no sé qué, no sé cuándo. Y ya está. Y yo me quedé y dije, por Inés, claro, es que lo de la Yoli, fantasía comparado con esto. Claro, o sea, dentro de la mierda que es, porque no nos vamos a engañar, que la fantasía la ponemos nosotros la mayoría de las veces, pero dentro de la mierda que es, o sea, tú lo comparas con lo otro y dices, tío, estos canelitas en rama. Porque de verdad que, bodrios, ¿eh? Pero bodrios, bodrios, ¿eh? O sea, que dices, ¿a quién le puede interesar la vida de esta gente? Pues les interesa, tía, les interesa. Tienen ahí mucha gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Llegar la lista de canales, no se te acaba, ¿eh? La pantalla. Ya te digo. Pues nada, ¿cuándo nos darán un canal? Pues hija, no quieren. En fin, pues nada, amiguetes, oye, hasta aquí el vídeo. Que si os ha gustado, pues dadle un like, por favor, que nos lo merecemos. Compartid, suscribíos al canal y activad la campanita de notificación. Y oye, que nada, que hasta el próximo capítulo. Adiós. 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 Gracias.